En otro suceso, recolector de botes plásticos muere tras ser arrollado por una rasta en el Boulevard Fuerzas Armadas de Tegucigalpa. Porque él era un bien cuidadoso, él era un hombre que era cuidadoso para pasarse las calles, pero ni ebrio, me lo mataba un carro para matármelo, que estaba bueno. ¿Un responsable? ¿Él deja hijos? Sí, deja tres, cuatro hijos. Cuando nosotros nos hicimos presentes, pues a él ya no se le dieron signos mentales, producto de un atropellamiento que se dio, supuestamente por una rastra. ¿Ya tenemos la información, el nombre de él? El nombre de él es Brian Orlando Fuentes, de 25 años de edad y residente en la colonia La Fátima. Según los comentarios que se han dado de parte de los familiares, él se trasladaba para su trabajo y desafortunadamente sufrió este percance aquí en la entrada de la colonia.